El técnico de la Selección Mexicana de Fútbol Sub-17, Marco Antonio Ruiz, enfatizó tener un equipo capaz, que aspira a lo máximo en la Copa del Mundo de la categoría Brasil 2019. Yo así lo siento, estoy muy emocionado, como ya te dije, porque este grupo lo hemos conseguido y lo hemos construido a base de mucho trabajo y se ha ido haciendo fuerte y ha conseguido cosas muy importantes, porque no es solamente ganar un torneo, sino mantenerse y eso es lo difícil, que tenga un equipo capaz, que tenga un equipo que aparte de los argumentos futbolísticos tiene carácter. En entrevista con Otimex, indicó que su experiencia le brinda confianza. Es mi tercer mundial, fui como auxiliar también en categoría SOS 20 en Turquía, 2013, pues experiencia, eso es lo que he acumulado, experiencia, muchas situaciones, algunas favorables, algunas adversas, decisiones que en el momento se tienen que tomar, es todo eso, yo creo que me ha servido para tener un buen proceso con estos muchachos, para transmitirlo. Chima Ruiz invitó a sus seleccionados a escribir su propia historia y tener un solo sueño, lograrlo. Nos debe de servir como experiencia, nos debe de servir como una llamada de atención, como una alerta para estar atentos. Lógicamente no me corresponde a mí hablar de ese proceso porque no estuve presente ni en el día a día para poder evaluarlo, pero buscamos que eso no nos pase a nosotros y los chavos son muy inteligentes, los chavos saben que ha sido difícil y que ellos han hecho su parte, entonces tienen que olvidarse de lo demás y hacer cada uno su historia y vamos bien, vamos por buen camino. Que vayamos y hagamos un gran papel, que representemos a México de la mejor manera, en la cuestión de resultados por supuesto que aspiramos a lo más grande, tenemos que ir paso a paso, conscientes de que tenemos que ir consiguiendo primero metas cortas para llegar después a lo que pretendemos, pero en cuestiones de exigencia nos exigimos al máximo y sabemos que tenemos un gran compromiso enfrente y no nos da ningún temor decir que aspiramos a lo más grande. La escuadra mexicana está ubicada en el Grupo F y debutará en la Copa del Mundo Brasil Sub-17 2019 el 28 de octubre cuando enfrente a su similar de Paraguay en la ciudad de Gama. En este mismo lugar jugará contra Italia el 31 de octubre y cerrará la primera ronda el 3 de noviembre contra Isla Salomón, duelo que se llevará a cabo en Cariacica. ¡Gracias!